¡Hola! Niñas y niños, les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña nuestro querido profesor Pedro Fabián. Aestro, bienvenido. Muchas gracias, Larisa. Y por supuesto, nuestra querida Ale. ¡Ah! Yo estoy muy feliz. Lari, ¿me ayudas con mi cubrebocas? Sí. A ver. Aquí está. Listo. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Geografía Quinto Grado. ¿Están listos? Sí. Pero antes, vamos con Ajo Listo. ¡Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hola a todos. Les enviamos un saludo a las niñas y niños que nos acompañan desde su casa. ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a continuar conociendo las condiciones naturales que favorecen las actividades económicas. Pero nos centraremos en las forestales y pesqueras. Como hemos visto, la disponibilidad de recursos naturales, así como el desarrollo de actividades productivas, como la agricultura y ganadería, están directamente relacionadas con las condiciones del clima, el relieve, la hidrografía, el suelo y el desarrollo tecnológico. Profesor, yo quiero comentar que tengo unos familiares que viven en Morelos y se dedican a sembrar caña de azúcar. Entonces, estuve pensando que, con lo que vimos la clase pasada, practican la agricultura de temporal. ¿Por qué esperan la temporada de lluvia? Bueno, han tenido buena producción y ahora sé que es porque el clima es adecuado y también el relieve. Me da mucho gusto darme cuenta de lo que has aprendido. Ahora, para continuar, me van a decir algunas palabras relacionadas con las actividades forestales. Permítanme llegar al pizarrón. Vamos a poner actividades forestales, ¿sale? A ver, yo digo una, a ver, voy a empezar. Lístales, muy bien. A ver, empiezanme a decir algunas. ¿Árbol? Árbol, muy bien. ¿Madera? Árbol, madera, perfecto. ¿Árbol de naranja? Árbol de naranja. ¿Bosque? De naranja, bosque. Selva. Bosque. Selva, ¿sí? Talar. Talar. ¿Pinos? Pinos. Vamos a ponerla acá. También podría ser encinos. Y caoba. Caoba. Y caoba, vamos a ponerla. Perfecto. Bueno, vamos a ver las palabras que asociaron con las actividades forestales. Árbol. Claro que tiene relación la madera. También ya que es uno de los productos que obtenemos de las actividades forestales. Árboles de naranja. Bueno, aquí hay que aclarar que sí. Si bien es un árbol, en este caso nos referimos más bien a la agricultura. Y por lo tanto, no lo podemos asociar con las actividades forestales. Seguimos con bosque y selva, que sí tienen relación. Ya que son las regiones naturales con las que se asocian los productos maderables. A ver, talar. También está relacionado, pues, es una forma de obtener los productos maderables. Y finalmente tenemos pinos, encinos y caoba. Que son algunas especies maderables. Maestro, ¿dijo que la madera es uno de los productos de las actividades forestales? Yo creí que era el único. ¿Qué otros hay? Mira, así es. De los bosques se aprovechan otros insumos además de la madera. Que sirven para satisfacer otras actividades. Como lo son el látex, el hule, las resinas, el caucho. Incluso productos alimenticios como algunas especias. Pero no solo de los bosques se obtienen los recursos forestales. Faltaron las selvas. Tienes razón. Pero no solo de los bosques y las selvas se obtienen los recursos forestales. Entonces, ¿de dónde más? Para despejar esta pregunta, les invito a ver el siguiente video. ¿Cómo se dice? ¡Córrelo! Adelante. La actividad forestal es la responsable de extraer, transformar y comercializar maderas y otros productos forestales que provienen de bosques, selvas y matorrales. La producción forestal en México se divide en dos grandes categorías. Maderable y no maderable. La primera se refiere a bienes provenientes de la transformación de materiales leñosos, como la madera y la celulosa. La segunda, a los recursos que no están constituidos principalmente de materiales leñosos, como semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, hojas, pencas y tallos. Los productos maderables se extraen esencialmente del bosque y de la selva. Algunas de las especies maderables del bosque son pinos, encinos, cedros y oyameles, con las que se fabrican, entre otros productos, tablas, vigas y triplay para la industria de la construcción, postes, pilotes y murillos para la minería y celulosa para la industria del papel. De la selva se obtienen maderas preciosas, como caoba, cedro y ébano, las cuales se utilizan en la fabricación de instrumentos musicales y muebles finos. Los productos no maderables, como frutos, fibras, ceras, pencas y tallos, se extraen principalmente de los matorrales. Resinas, fibras, gomas, semillas, hongos, musgo y heno provienen del bosque y la selva. ¡Qué interesante conocer todo lo que se puede obtener de los bosques y las selvas! Y también que hay zonas como los matorrales, de los que se obtienen los recursos no maderables. Muy bien. Para continuar, vamos a la página 95 del Atlas de Geografía del Mundo de Quinto Grado. Larisa, ¿nos puedes ayudar a leer? Claro que sí. Los bosques y las selvas proporcionan algunos de los materiales más importantes para la economía, como la madera, el látex y el hule, así como algunas resinas, solventes y productos alimenticios. La madera es el principal material para la construcción de vivienda en muchos países y se utiliza en todo el mundo para fabricar mobiliario, herramientas de trabajo y miles de otros productos. También proporcionan los llamados servicios ambientales, como son la recarga de acuíferos y la reducción del CO2 en la atmósfera. Esto es muy interesante, porque entonces quiere decir que los bosques son fundamentales para el desarrollo de la vida y además de ellos obtenemos lo que necesitamos para construir casas, muebles, herramientas, corrales, juguetes y mucho más. Pero no en todos los países es posible desarrollar esta actividad, ¿verdad profesor? Porque según veo es necesaria la presencia de algunas condiciones como el clima, que tiene que ver con la temperatura y la lluvia, que también influye para que las plantas puedan desarrollarse y por eso hay bosques y selvas tan exuberantes. Así es. Vamos a revisar el mapa producción de madera de la página 95 del Atlas de Geografía. De acuerdo con la simbología, podemos identificar los recursos naturales forestales que se presentan. En este caso, como el volumen de la producción maderera en metros cúbicos. Con el color café oscuro, se señalan los países que predominan en la producción maderera, con más de 5 millones de metros cúbicos. Como podemos observar en el mapa, se encuentran distribuidos en la parte norte. Ahora, vamos a revisar el mapa de regiones naturales para relacionar la producción de madera con el tipo de vegetación. En la página 61 de nuestro Atlas, podemos consultar el mapa de regiones naturales. Vamos a revisar su simbología. Y predominan los colores verdes. Entonces, en Europa coincide con bosque, con lluvia todo el año. En América del Sur, vemos que corresponden con selva alta. Y en América del Norte, con bosque, con lluvia todo el año. Ahora, vamos a revisar el clima de la página 49 del Atlas. Vemos el mapa de climas del mundo. Revisamos la simbología y tenemos que hay tropical, seco, templado, frío y polar. Ahora, vamos a consultar los mapas específicos de clima. Europa tiene clima templado con lluvias todo el año y templado con lluvias en invierno. En la parte norte de América, el clima es templado con lluvias todo el año. Y en el sur, es tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias estacionales. Ahora, vamos a revisar la hidrografía en la página 39 de nuestro Atlas. Encontramos el mapa de ríos y lagos. Recuerden que las especies necesitan agua para desarrollarse y crecer como podemos observar. En las regiones que comentamos de América del Sur, en América del Norte y Central y Europa, hay una presencia importante de ríos. Entonces, para que crezcan los árboles y se desarrollen, deben existir condiciones climáticas específicas que, por lo general, se presentan en la zona climática templada y tropical. Sería muy difícil desarrollar la actividad forestal en un desierto, por ejemplo, ¿verdad? Me parece que han leído e interpretado correctamente los mapas y detectado la forma en que se relaciona el tipo de actividad productiva con las regiones naturales. De allí la importancia de cuidar el medio ambiente para seguir contando con los recursos suficientes. Pero es necesario también hacer un uso adecuado y sustentable de los recursos para evitar que les falten las nuevas generaciones. ¿O se causa un daño irreparable al planeta? Comentó que vamos también a revisar las actividades pesqueras. Tienes razón. Para esto les invito a ver el siguiente video. ¡Adelante! ¿Cómo se dice? ¡Córrelo! Ahora les voy a pedir que me digan las ideas o imágenes que tienen después de ver el video. A ver, bueno, olas, peces, gaviotas, barco, pirata, arena, eso, profundidad, rocas, brisa, ya sé, cóctel de camarones. ¡Y pescadores! Ok. Bien, ustedes acaban de mencionar algunas ideas relacionadas con los espacios pesqueros. Ahora, ¿qué me van a decir que significa la palabra que voy a escribir en el pizarrón? A ver, vamos a ver. Voy a poner aquí. Voy a poner con mayúscula y en grande para que se vea. ¡Pesca! 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 La palabra es pesca, como ya acabamos de ver. ¿A ustedes qué idea les surgen cuando escuchan esta palabra? Pues de pesca, como pescar algo, como atrapar. Por ejemplo, peces, peces cuando los osos los sacan del agua, así. ¡Así es! Bueno, pues a mí pesca me recuerda precisamente a los pescadores. Barcos, redes de pescar, también lagunas o el mar. ¡Ah! También me imagino un pescado con ensalada y un cóctel de camarones. ¡A mí también! ¡Muy bien! Recordemos que la pesca es una actividad productiva primaria, que se refiere específicamente a la obtención de productos, ya sea del mar, pero también de los lagos, lagunas, de los ríos u otros cuerpos de agua. Me refiero a productos diversos porque pueden ser peces, crustáceos, moluscos y otros que son para el consumo humano. Pero también como fuente de alimento para otros animales. De hecho, y si mal no recuerdo, la pesca junto con la agricultura y la ganadería es de las actividades más antiguas que ha practicado el ser humano. Incluso podemos ubicar su origen desde la prehistoria. ¡Así es! Los seres humanos hemos obtenido alimentos a través de diversas actividades, entre ellas la pesca. Les pido que me acompañen con la lectura de la página 94 de su Atlas de Geografía. Sí, listo profesor. Aquí lo tengo. La información contenida en el libro se refiere a la pesca. Precisamente, la pesca es una importante fuente de alimento para consumo humano y también se utiliza como alimento para el ganado. Los bancos de peces de mayor importancia comercial se encuentran donde fluyan las corrientes oceánicas frías, aunque también hay pesca en aguas cálidas, como la de crustáceos y moluscos. Entonces, ¿la mayor parte de la actividad pesquera se desarrolla en el mar? ¡Efectivamente! En el mar, la vida es más sabrosa. Efectivamente, el mar proporciona alrededor del 90% de la pesca mundial, mientras que el porcentaje restante corresponde al agua dulce. Es decir, que la mayor parte de los productos pesqueros que consumimos provienen del mar. Porque en el mar, la vida es más sabrosa. Esto es muy interesante porque el mar es muy extenso. Supongo que aquellos países que tienen cercanía con el mar o grandes extensiones de costa tendrán un mayor desarrollo en esta actividad. Bueno, en comparación con los países que no tienen cercanía con el océano. Esa es una muy buena reflexión. De hecho, los países que tienen costa pueden desarrollar la pesca en lo que se denomina zona exclusiva. que es de 200 millas náuticas, poco más de 370 kilómetros desde sus costas hacia el centro del océano. Pasando ese límite, cualquiera puede ejercer la pesca libre, que se realizan en las llamadas aguas internacionales. Es decir, que en esa zona exclusiva solo puede pescar el país que tiene allí su frontera con el mar. Así es. Ningún otro país puede hacerlo. Aunque existen algunos buques pesqueros que a veces invaden zonas exclusivas, pero esto es ilegal. Entonces, ¿los países ejercen soberanía sobre esas zonas exclusivas? Pienso que se trata de una forma de proteger a las especies marinas y garantizar un aprovechamiento adecuado. Muy bien, todas sus reflexiones sobre la pesca. Ahora, les invito a observar el siguiente video sobre el tema. ¿Cómo se dice? ¡Córrelo! La pesca es la captura de peces y otros organismos acuáticos en océanos, lagos y ríos. Proporciona alimentos y materia prima para la industria. Además, es fuente de empleo de millones de personas en el planeta. Como industria, se encarga de la recolección, procesamiento, comercialización y distribución de los productos pesqueros. La mayor actividad pesquera se lleva a cabo en los mares, en grandes barcos con alta tecnología. Está orientada al consumo internacional. Le sigue la pesca ribereña, que provee a los mercados locales. Se hace en medianas y pequeñas embarcaciones cerca de las costas. La pesca de autoconsumo se lleva a cabo de manera manual, próxima a la costa o en los ríos, mediante lanchas o balsas. Como su nombre lo refiere, es para alimento de la población. La acuicultura, o cultivo de peces y crustáceos en el mar y agua dulce, representa una alternativa de producción ante el agotamiento de los recursos marinos. Es una forma de reducir la presión sobre la vida silvestre. A través de la acuicultura, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la producción de mojarra tilapia. En este rubro también destacan países como China, Indonesia, India, Vietnam, Filipinas, Bangladesh, Corea del Sur, Noruega, Chile, Egipto y Japón. Respecto a la pesca de captura marina, sobresalen China, Indonesia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Japón, Perú, India, Vietnam, Myanmar y Noruega. En este tipo de pesca, México ocupa el lugar 16 a nivel mundial. Su principal región pesquera se encuentra al noroeste. Está conformada por Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. En ella se captura atún, calamar, camarón, langosta, lisa, anchoveta, pepino de mar, ostión, mojarra y sardina. No obstante, la pesca en México enfrenta varios problemas, entre ellos... El bajo consumo de sus productos por parte de los habitantes debido al desconocimiento del valor alimenticio de las diversas especies. La sobreexplotación. La pesca ilegal. Las malas condiciones de trabajo como inseguridad, incertidumbre y falta de garantía socioeconómica. El desplazamiento de comunidades y espacios tradicionales de trabajo en puertos y muelles por megaproyectos de desarrollo turístico, energético e inmobiliario. La contaminación de ríos, lagos, lagunas y mares. ¡Ay! Ya hasta se me antojó. Una mojarrita, el mojo de ajo, un coctelito de camarones, unos pulpitos. ¡Ay! Los productos del mar son deliciosos porque en el mar la vida es más sabrosa. Quiero poner énfasis en que la actividad pesquera genera oportunidades de desarrollo económico para los países, por lo que es muy importante... Ahora, revisemos el mapa de la producción pesquera en los distintos continentes. Si me acompañan en la página 94 de su Atlas de Geografía del Mundo, encontrarán una tabla de los países pesqueros en aguas marinas y continentales. Recordemos que las aguas marinas son las que se encuentran en los océanos o mares y las continentales en la placa continental. Por ejemplo, lagos, ríos y lagunas. Veo en la tabla que China y la India son los países que más producción tienen en este rubro. Hay otras naciones de Asia como Vietnam, Japón, Corea y también países del continente americano como Estados Unidos o Chile. Veo que te quedaste pensativo. Alejandra, pensativa, ¿qué pasó? Pues es que me sorprende darme cuenta de que China es también un gran productor pesquero en el mundo. Muy bien, han hecho una buena lectura de la tabla. Ahora, les pido observar e interpretar el mapa de la página 94 de su Atlas de Geografía. Como pueden ver, los países con una alta producción pesquera se encuentran en América del Norte. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y México, pero también en Brasil y Argentina. ¿Por qué creen que estos países tengan esta producción? Ah, creo que yo sé. A ver. Pues primero porque tienen costas y creo que muy grandes. Tienes razón. Es evidente que todos estos países cuentan con extensas zonas costeras y también hay que recordar que cada especie para desarrollarse necesita de ciertas condiciones. Recuerdo que hemos estado hablando en el caso de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que el clima, hidrografía, relieve y suelo, influyen de manera determinante. Pero bueno, si ya estamos en el agua, entonces no influye la hidrografía y estoy pensando cómo influye el clima y qué pasa con el relieve. Mira, para ello, veamos el mapa. Los países que tienen mayor producción, ¿en qué latitudes se encuentran? ¿Tendrá eso que ver con la producción que tienen? ¿Consideran que el clima es un factor que influye en la pesca? ¿Cómo? Tomemos como ejemplo la región del norte de América, de Europa y de Asia, que se encuentran aproximadamente en 60 grados de latitud norte. Si revisamos el mapa de climas del mundo, notamos que predominan los climas fríos. Entonces aquí podemos mencionar la influencia de las corrientes marinas. Veamos el siguiente video. Sí, 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 sí. ¿Cómo se dice? ¡Córrelo! Las corrientes marinas y oceánicas son nuevamente un complejo sistema que nos presenta la naturaleza. Muchos factores intervienen, desde la rotación de la tierra, los vientos, la luna y la geografía del fondo submarino, hasta la surgencia de aguas frías provocada por el talud continental, que actúa como ascensor para aguas profundas. Estas corrientes son utilizadas como enormes carreteras submarinas por miles de animales, sobre todo en las grandes migraciones, ya que les permite desplazarse enormes distancias a buena velocidad, sin gastar mucha energía. Algunos animales llegan a recorrer varias veces el mundo a lo largo de su vida. Su papel como principales reguladoras del clima en el mundo y puente para el balance entre la vida de los distintos mares, las convierte en un objeto ineludible de estudio. Las veo muy asombradas. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Es que es sorprendente cómo se pueden mover esas grandes masas de agua. Son como ríos, pero dentro del mar, ¿no, profe? A mí me sorprendió que las diferentes especies marinas aprovechan estas corrientes para realizar sus movimientos migratorios, como es el caso de las diferentes tortugas que llegan a las costas de México a desobar o las ballenas jorobadas que llegan para tener a sus crías. Exactamente. Ambos o ambas tienen razón. Son como grandes ríos que ayudan a desplazar no solo a especies que emigran, también a grandes cardúmenes de peces como el atún, la sardina, el arenque, la anchoveta, entre otros. Como leímos en la página 95 de nuestro Atlas, son las corrientes marinas frías las que más nutrientes transportan y por ello los peces se concentran en ellas. Entonces, ¿los países con costa y que tengan presencia de alguna corriente fría son los que más posibilidades tienen para pescar grandes volúmenes? También depende de la infraestructura y economía de los países. Pero tienes razón. Como actividad de conclusión, quisiera que hiciéramos un recuento de lo aprendido el día de hoy. Pues yo aprendí que la actividad pesquera no solo se desarrolla en el mar, sino que también en las aguas continentales, pero en un 90% se concentra en los océanos. Muy bien, Ali. Y yo aprendí sobre la actividad forestal, que se refiere a productos diversos, además de la madera como resinas, chicle, caucho y entre otros. Además, que la actividad forestal se desarrolla mejor en lugares con clima templado o tropical. Por favor, coméntenlo con sus familiares y amigos en casa. ¡Hasta la próxima! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Recursos naturales forestales y pesqueros en los continentes. Geografía quinto grado. A continuación, matemáticas. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!